Si llego y estés jugando, te debes llegar todas las semanas Vale, yo no me voy a llevar Ah, estás saliendo ¿Por qué ahora tengo tiempo para los solos? ¿Por qué? eso no funciono esto es muy malo ¿Para la pesquilla? ¿Para la pesquilla? Esto se mueve más rápido que la cuba ¿Qué es la cuba? La cuba, ¿no? Por el rato, el red bomber ha estado en el adesor para dos días, que significa que es rara, porque si se va a pasar más de una vez en el adesor, entonces probablemente no volverá a la otra vez, que es por lo que le damos a la oportunidad de comprarlo. No creo que no habrá razón para que vuelva a la otra vez. Porque es como un avance. Es como un... No como un halloween. Por ejemplo, es posible que se vuelva a la otra vez. Pero no habrá la otra vez. Probablemente. No sé. Pero... No sé que es elle. Hay nueve cubos. Tenía como la otra vez, aquí se vuelve como un cubo. documento. No, 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 no. Oh, nice. Oh, never mind. It's attack. Oh, whatever. Dude, she's not here. They went somewhere. Look at all streaming too. I was just like playing randomly. Oh, I saw an R slurp. How convenient. I still want an AR. Well, if I find anything that's a green AR or up, then I'll change it. I'm not changing the wheels. I mean, I don't really like them, but I wouldn't trade them for a gray AR or a gray verse. I'll actually change them for a gray verse. Not green verse, I mean, sorry. Oh. 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 Well, since honestly, I'm not going to carry this. Okay, I am. Actually, I don't even know anywhere. Look, there's like a huge sign around here. Let me hit something. Look. Why is that the pickaxe? I don't even know. Yes. I was like, there's no way we could. Oh, what? Where are the circles right here? Wow. Why is it here? I haven't been tilted yet, and I already hear shooting. How did I say I was going to change it to the... Oh. Where's the other guy? Oh, where's the guy going? Have a dog. Don't put your mouse on my controller. I know that editing that was with no purpose, but I like doing that. I just saw another slip. There it is. Oh, I feel fighting, honestly. Oh, I feel like I'm going to take one for my five shield. Like, I'm not just going to leave a child. I'm just hanging around there. Oh, it's going to be a waste of 15 seconds of my life. Oh, it's going to be a waste of 15 seconds of my life. I'm just going to have to leave a little bit of my life. Bam. First ever. Who has to build to get up there, dude? I could just spawn on a tire. Whatever, though. i got killed oh frid they're screaming i was like oh no there's somebody just right there come on one from them i just hit him for eight dude no joke like actual eight dude no i'm gonna die to this dude that was scary dude i was choking so bad that was scary so ¡Suscríbete! ¡Como! ¿Dude? ¿Por qué se te desviela? ¿Por qué? ¿Por qué? I saw like a bill battle around there somewhere ¿Por qué? I thought I was done ¿Por qué? I never survived this and I'm gonna get some free loot Alright, so I don't know where one of them is, I'm confused I need to hear somebody else talking Oh, wait He's got rising I can't bill dude I'm not mad I'm not mad dude, I'm not mad I'm not mad dude, I'm not mad I'm not mad Oh frick i like how i was making fun of him for not hitting any shots and then i go ahead and do exactly what he did what am i doing what am i doing not gonna lie i'm confused right now is he hiding in there still or what did he just quit the game ah whatever is that supposed to be like a joke or something there's a guy like i'm gonna lose this dude i know it i'm gonna do it so no, he went under the dark that's the cd he's still alive I knew it dude oh my god dude I knew it so bad dude, the guy was just camping there and I should have built around me and then for some reason I didn't all right the tournament match is in there and I'm gonna stop I'm not big fan of that, I hear I hear a bullet it doesn't hit me and I'm somehow dead man, I remember when this game used to be fun dude, I keep forgetting to change the trail dude, that is the ugliest trail I've ever seen dude like unless you're wearing a girl skin then it looks cool I guess but with the boy skin that just looks weird like all it doesn't need is the ribbons and the bottom line but the rest of the actual trail is cool also it depends on how long this match is so I'm not going to play too much because I like instantly I only found it by like glass top 30 yo, can you let me jump? thank you I just heard it too, that's what do you mean? wait guys, I don't like SMZ so I'm just gonna use it for now oh well well I don't have a shotgun alright now I did yeah yeah ¡Suscríbete! 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 I think they are elimination, so sorry. Thermal scope. Not today. Ah, that's where he was, dude. I was like looking everywhere, like... No joke everywhere. Actually, that's not true. It wasn't a jacu. I don't wanna push on this guy, but I'm gonna die. Watch, I'm gonna die. Just cause I'm not. This is the first one. He took over my base. He took over my base. This guy keeps building. i knew his trap was there i knew his trap was there but dude can anyone play with me dude i'm tired of playing solos hold up hold up stream zero people watching me whatever so nevermind i was gonna check because the guy is playing dude this is so stupid i hate it you can't freaking select mode anymore so you can cancel it once you start but you can't quit dude it's annoying okay so oh come on dude i don't think about it cargo is a boat so why do i call it cargo cargo is not a boat cargo is a tackle boat thing i mean cargo is about to carry cargo what is cargo cargo what alright whatever that's my friend i don't know why i don't i pick come here bow where do you go oh crap whoo let's go to trash let's go to trash fucking guns 20 dude the double double barrel double barrel is the best guns in the world bro guy at the knee on an alien dude i touch i touch the course and i he starts barking dude god man oh oh my god man this game sucks yes i know you're saying that this game sucks and why are you playing it i mean there's zero people that are watching me dude why did this fight there's nobody watching me i 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 uh come here where are you oh all right when it hits 49 25 all right you start on that metal rhyme when it hits all right fine when it hits 49 20 oh wait i'm gonna give you one all right let's start with the high ground oh i thought i was dead oh crap nice gg oh 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 i don't know oh he left oh i'm gonna get someone i don't know that i i deleted him oh exactly for that reason all right i'm ready let me get out of the shield bro all right wait i have two minis i'm in right here oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 4410 Oh, what you say? What you say? What you say? A 4410, Loder. Alright, let's get a 44. Oh, you see? Oh, my God. Do you know that photo? Oh, my God. Oh, my God. Well, I have 64 health and 25 skills. So, let's just like battle with 100 health. I'm sorry, alright. I'm down. I'm down with you. I'm down with you. I'm down with you. yo, what's up, where are you? ooo, the house breaking There, oh wow, the house breaking hey, that's not over La pego feo. La pego de ganar. No son enterrando. Espero que sea lo feo. La pego de ganar. La pego de ganar. La pego de ganar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Dios? ¿Dónde está, Dios mío? ¿Dónde está? Y cuando tú, cuando el pira Ah Ah, que está trabajando ¿De guardia? Ah Ah, pero no trabaja la policía Ah Renunció ¿En serio? No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía ehhh ah some tower ah ok it's a very good story so the 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 ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Dun! ¡Dun! ¿Cómo se dice esto? ¡Dun! ¡No joder! ¡Lut! ¡No, no, no! ¡Don't get my loot! ¡Suscríbete! ¿Estás hablando en español? ¡Cabro! Oye, ¿por qué? ¿Hablas en español? ¡Sí! Mira, y yo se trata de hablar inglés y forzado. Hablemos en español entonces. Ok. ¡Yo también! ¡Ah, todos hablan en español! Ya dice que no conozco al otro tipo. ¿Y yo aquí callado pensando que no hablaba en español? ¡Ah, sí! ¡Ah, papita! Eh, yo soy otro, o sea... Tengo guía, espérate. No soy yo mismo... No soy yo mismo que estaba jugando ahorita. ¡Ah! Parece que uno de ustedes... Uno de ustedes parece que es nuestro... Es de mi equipo. No. ¿Y por qué parece que alguien está hablando? No sé, pero... No sé, pero... ¿Dónde está en tu equipo? Eh, yo estoy en el equipo de él. Que él se salga. Ah... ¿Dónde está ahí? ¿Por qué...? ¿Por qué está en él? En lo... ¿Qué? He conseguido dos... ...solvetes gigantes que te dan. Y... ¿Dónde está? No, no, no tengo escudo. No tengo escudo. Ah, pero yo tampoco. Yo también... Yo tengo... No, no... Los dos tenemos... Son tres cien de vida. Así que empezamos nomás. Uh, me bloqueé esto. Si aún... Si aún... Si aún ustedes de mi equipo... ...esorceos se... Oh, pensé que todavía has ido. Vámonos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ohhhh... Te pe... Veí un headshot. Sabía que había una razón... ...que te estaba esperado ahí, Nova. ¿Cómo? Sabía que había una razón... ...que te estaba esperado... ...que no esperaba. Oye... Oye... ¿Qué? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? Yo no. Eh... Esto es. Ah... Gracias... ... Yo no voy a caer. ¡Dónde me cojas la bazooka! ¡Dónde la cojas! ¡No! ¡Damela! Oh, no No, no nos mates todavía Si quieres matalo a él No a mí Me dijo, me dijo Me dijo Motherfucker ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Es que ya no te vemos, tío Pero, ¿qué? Alguien me hizo por mí No, no, no me hagas nada Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya No puedo construir Ah, maldita sea Tengo una, miren Ey, tienes Tienes jugo, yo no ¡Malo! ¡Amigo! ¡Yo despeguí! ¡Uy! ¡Pico escudo y me mata! ¡Y es que me mata! ¡A ver, modificas! ¡A ver, modificas! ¡A ver, modificas! ¡A ver, modificas! ¡Dai! ¿Qué? Chega de esto ¡No! ¡Me faltaste! Ya, ven a la rampa ¿La ves? ¿Ves la rampa? Sí, pero... ¡No, no lo botes! Ah, ¿estás allá arriba todavía? No, 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 ya bajé ¡Ah! Uy, me caí dos veces ¡Ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde eres? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? con quien soy yo crash bandicoot es crash bandicoot es amado bandicoot Sí, creo que iré contigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oigan, ¿a dónde están? No lo hace. Yo estoy en el edificio que está al lado de las L's. ¿Sabes cuál es? No, es que hay dozzles. ¿Qué? ¿Ah? Hay dozzles. Voy a tirar un fuerte por tanto. ¡Achú! ¿Lo viste? Alguien se tiró un chancho. No eran. Se fue escuchado, estamos de su lado. Aba, lo voy a dejar. Escuché que alguien dispara. No sé de dónde. Oh, sí, yo también escuché un disparo. No te veo. No te veo. No te veo. No te veo. No, está la mano. Ahí está간. Esta ñiga está obsesionado con Crabarsónico. No, 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 ». Antes de que el Crabarsónico... ¡No! 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 Perdón, ¿qué estoy ahí? Estaba haciendo... ¡No rompas! ¡No rompas nada! No rompí algo que yo puse Quiero hacer una pista de patinaje Ah, ya estoy yo No, ya está hecho Ya está hecho Sabes lo que falta Creo que me robaste a la otra Ahora está el otro tipo Que nos está disparando Y descúbreme ¡Sabi! ¡Sabi! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Estoy viendo acá ¡Vamos! ¡Pero no me puedo mover! ¡Estoy atascado! ¡Vamos! 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 ¡Y de vuelta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No vamos a verle ahí ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy, pero ¿por qué te pusiste así? Estamos jugando bien. Oye, pero ¿por qué me matáis? No sé qué era. Oye, pero ¿por qué? Hola, hola, volví yo. No me mates. Oye, pero ¿por qué me matás? Oye, Roger. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en 30 minutos? Estoy moviendo. Papi. Pero ¿por qué? No me meto. Me meto. No me meto. Entrezco con y nombre. Tres. Gracias por ver el video